Mi nombre es Marta Martínez y yo quería compartirles que yo tengo un testimonio poderoso para que ustedes vean que tengan fe, que si se puede, que no hay nada imposible en esta vida, solo tienen que buscar ayuda, alguien que los oriente, porque hay gente que de verdad que así como a mí me enseñó que había esperanza para luchar y para orientarme que también tenemos nosotros, no porque no tengamos documentos, eso quiere decir que no hay esperanza, si la hay y como prueba aquí con mi esposo le estuvo detenido, pero gracias a Dios porque me encontré gente en mi camino que de verdad me orientaron y que si se puede y que no digan no, o sea por fe tienen que declarar que si se puede, gracias. Mi nombre es Rufino Ortuña como dice mi esposa, yo soy un testimonio vivo de lo que mi esposa dice, yo estuve detenido en el centro de detención de adelanto, sin ninguna posibilidad de los abogados que decían que no tenían ningún caso, pero con la gracia de Dios aquí estoy y buscando ayuda de las personas correctas, instituciones como las que nosotros pertenecemos ahora, buscándolas y buscando las personas correctas, aquí estoy fuera y soy un testimonio vivo para las personas que escuchen esto, vean que si se puede y con fe y con la voluntad de Dios. Amén.